Y hoy os voy a hablar de por qué la nueva skin que han sacado de Mech es la peor skin mítica que hay en Brawl Stars actualmente Y ojo, con esto no quiero decir que por ejemplo a ti te guste la skin porque a mi la skin me gusta, o sea es una skin que está chula, es un barco fantasma, está muy guay Pero claro, mi pregunta realmente es, ¿debería costar 200 gemas o 150? Porque claro, os voy a enseñar una cosa que es lo que más me ha llamado la atención de por qué me refiero que esta es la peor skin y primero quiero que me escuchéis Porque vuelvo a repetir que no me parece una skin fea, me parece una skin que está chula, solamente digo que a lo mejor me parece un poco más cara de lo que debería Y para que me entendáis mejor en este vídeo, a ver, nos va a tocar comprarla porque voy a hablar de la skin Y a ver, es una skin que como digo, está chula, o sea yo no estoy diciendo que la skin no me guste o que esté fea, no me refiero a eso Me refiero a que es una skin mítica y como skin mítica cuesta 200 gemas ¿Qué pasa? Que el resto de skins míticas que tenemos por aquí son Broxheus, también tenemos a Tik Cerbero, tenemos también a Nani Ares Y la nueva skin que han sacado ahora es Megalodon que también está guay ¿Qué ocurre? Que ahora os voy a explicar por qué esta skin, como digo, aunque te guste más o te guste menos, hay una cosa que la hace automáticamente peor que las otras tres Y lo vais a descubrir en cuanto lo compre, que voy a tener que gastarme otra vez dinero para el vídeo, por dios Al menos me dan 15 monedas gratis, muchas gracias Supercell, con esto se compensa los 10 euros que voy a meter Tenemos puesto el código Godake y como digo, compro la skin y vais a ver por qué me refiero que es la peor skin mítica que hay Que a ver, hay un argumento que tengo que ya solamente con eso, aunque te guste la skin, porque como digo, a mí también me gusta, me la voy a comprar de hecho Que ya la hace inferior a las otras tres Y es que para que veáis en el vídeo que me compro a Nani Ares, que de hecho hice un vídeo con cada skin mítica Mirad lo que pasa cuando la compro y es que me cuesta 200 gemas, pero lo que me dan es la skin de Nani Ares, que es lo que he comprado También me dan un pin, y aquí es donde viene la cosa, y es que aparte de esto me dan un spray y me dan un icono de jugador Es decir, me dan cuatro cosas En cambio, yo ahora cuando compro a Megalodon, que va a ser el brawler que vamos a utilizar con el nuevo desafío que hay en Brawl Stars Para que nos den al menos esta reacción Cuando yo la compro, atención, porque solamente lo que me dan es lo siguiente Y es que por 200 gemas me dan la skin de Megalodon, que está chula, porque mirad por aquí, está muy guapa la animación Pero lo siguiente que me dan es el pin, que está chulo, bueno, a ver, tampoco está animado Y lo siguiente que me dan es nada Es decir, de las skins míticas que tenemos en Brawl Stars, esta nos ha dado un icono de jugador, nos ha dado un spray Esta también, esta también, y esta, que cuesta lo mismo, no te lo da Que de hecho, para que veáis, el spray que tiene es este y el icono de jugador es este, que está muy guapo Pero no sé por qué no te lo dan, ni el spray ni el icono de jugador, a diferencia de las otras skins Entonces, bueno, es una cosa a tener en cuenta Entonces, mi opinión es que como no te da el spray y el icono, merece como estar un poco más en la épica ¿Qué pasa? Que a lo mejor las skins míticas de por sí no deberían tener icono o spray de jugador Porque a lo mejor se las pusieron a estas tres por ponérselas Porque como eran algo de los dioses y tal, pues han dicho, mira, lo ponemos también O sea, a lo mejor de aquí en adelante las próximas skins míticas que salgan tampoco te dan spray y icono de jugador Pero como no se sabe exactamente, porque hemos visto pocas skins de momento míticas, pues es lo que puedo decir Además he hecho la pregunta por Twitter para ver qué opinabais vosotros, porque van a ver cada uno que opine lo que quiera Y bueno, hay varios comentarios, como por ejemplo la gente diciendo que debería costar un poco menos O no está mal, pero tampoco puede ser mítica, la pondrían 149 gemas Marco dice que no, Pablo Jesús dice que no tampoco O sea, hay mucha gente diciendo que no, ¿sabéis? Es como que muchas opiniones Por ejemplo, a Alexis si le gusta, pues bueno Yo lo que digo es que debería costar un poco menos, porque la skin está chula Pero a lo mejor 200 gemas no sé si es demasiado No sé qué opinaréis vosotros, como digo, la skin está muy chula Y de hecho la vamos a probar Y vamos a conseguir start drops también, que es importante Pero por favor, no confundáis lo que digo con si la skin es buena o mala A mí la skin me parece increíble y dentro del juego es mucho mejor Yo lo que me refiero es que a comparación con las otras skins míticas Es como que te da menos cosas Por el tema de los sprites, del icono de jugador Aún así, la skin, como digo, a mí me gusta O sea, a ver, es una skin que es cara Pero mira, si te gusta, cómpratela Porque de verdad, o sea, tiene muy buenos efectos Está muy guay Es lo que digo, mía, mía Es que eso está muy chulo el efecto que tiene Pero como digo, el motivo de por qué es peor Es porque te da menos cosas Que a ver, es normal cuando al final tienes un precio por algo Y pero te da menos cosas Automáticamente lo hace como que Como que cuesta más ¡Qué golazo! Entonces, por eso lo digo Yo digo que a lo mejor la skin Debería costar 149 gemas O por ahí O al menos que nos den un icono y un sprite Que eso estaría guay también Es como que varía un poco Pásala, 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 pásala Por Dios Madre mía, tío, te ha costado, eh Madre mía, por Dios Le tengo que dar un espazo para atrás Para que pase la pelota Ganamos la primera partida Nos dan, bueno, 50 puntitos de energía ¡Eh, pero de start drop! A ver, especial, 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 especial y especial Intento acertar 68 de oro Eh... Eh... No... Pero mira, puntos de fuerza Ole, para la casa Así que bueno, os quería comentar un poco Lo que está opinando la gente Hay gente que sí que opina Como que no debería costar tanto Otra gente que sí Pero bueno, ya se han gustado personales Yo como digo, me baso sobre todo en que ¡Eh, no! ¡Qué guarro! ¡Hala, tú! Me la he liado Me baso sobre todo en lo que os he dicho De que os da menos cosas Pero la skin sigue siendo, como digo Una locura ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Me cago, me cago Ahora, la partida se gana En efecto que se gana De hecho, el Edgar va a saltar Eso es Y le mato, vale ¡Eh! Casi revive ¡Vamos! ¡Pum! ¡Hasta luego! ¡Cordelius! ¡Cordelius! Vale Pasa la bull, pasa la bull No, no la va a pasar Con la ulti la pase y la marco Pero no la va a pasar, tío ¡Ay! La ha pasado, pero no Vale, perfecto En el momento, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado No A ver si la marca bull ¡Bull! ¡Con la ulti! ¡Con la ulti! ¡Con la ulti! ¿Qué haces? Por el amor de Jesucristo, de verdad No puedo más, no puedo más Vamos a hacer así ¡Pum! Un tirito Vale, exploto Y bull, tío Es que no puedo contra el mortis Voy a ver si consigo marcar yo o algo Con una explosión aquí Espérate Vamos, vamos, vamos Espadazo ¡Pum! Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale, eso es gol, ¿no? Entra Entra Vale Buena, buena, buena Por Dios Es que el bull que liada, eh Vamos a aguantar un poquito por aquí Vale Tengo la ulti Y la ulti hace que marque Automáticamente la ulti GG Señoras y señ... Vale, vale, vale Veo por dónde vas Veo por dónde vas De hecho, espérate que nos marcan, eh Uf Intentamos marcar, intentamos marcar Espérate, espérate Ahora sí ¡No! ¡No! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡No! Y la paro, la paro La paro que viene La paro que viene ¡Uno! ¡La paro, señoras y señores! Vale, mira, al menos hemos ganado Por lo menos Me sirve Nos llevamos el estelar Que ha sido partida un poco caos Sobre todo el bull La que ha liado ahí Nos dan unos blines 50 blines Que están muy bien Y bueno, de repente Mech es fantasma Pero real Me voy a poner su pin Ya que lo tengo Y después de ganar la primera partida De noqueo Pasamos con la segunda Y si la ganamos Tenemos el segundo start drop también Así que concentración Y a ver, a mí la verdad Que este modo de juego De que seas invisible Y te quiten vida A mí no me convence mucho Porque no sé Es un poco caos Es como que no ves nada No entienden nada No sabes qué está pasando Pero bueno, mira, oye Lo importante es que vamos a ganar Que es lo que yo sé Porque somos un equipazo Con estos randoms Seguramente vamos a ganar No tengo dudas de los randoms Y ojo, pum Toma, golpetazo Y me lo cargo No, no, no Está nada, está nada Vale, buena Y esto es hasta luego el RT Esto puede que sea partida directamente El Frank se va afuera también No me lo puedo creer Frank No me dejéis solo Oye, oye Frank, Frank, Frank Ay la madre que me parió Ay la madre Uno pa' uno, eh Uno pa' uno Y viene a por mí Viene a por mí Ah, no, no, no Tiene otro gadget Tiene otro gadget Vale, pero tengo la ulti Y él no lo sabe que tengo la ulti Vamos, vamos por aquí Cuidado, vale Disparamos Eso es, buena Y yo con mantener la distancia un poco Esto está, ya está ganado O sea, con que no me dé otra vez Ya ha ganado Mira, mira, viene como un loco Viene como un loco A por mí, viene Ahí está Vámonos, ganamos la partida O bueno, más bien la ronda Y ahora nos falta ganar la partida, claro Así que con cuidado Bueno, por aquí Ojo, eh Se lía, se lía Es que no sé qué está pasando ¿Veis lo que digo? Es que no sé qué está pasando ¿De verdad? ¿Qué está pasando? No, no, no Yo contra los tres ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vamos, vamos Es que es imposible matarles Vale, uno fuera Como me lo haga, tío Como me lo haga Soy Dios, eh Como me lo haga, soy No, 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 no Por favor, no, por favor No, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, puede ser Puede ser Puede ser No, es que es imposible Es que es imposible, tío De verdad, ¿cómo se gana esto? No, 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 no No, 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 no Voy fuera Voy fuera ¿Veis lo que os digo? Es un caos De que recuperan vida Tú la pierdes Tú no sé cuánto No sé, pero bueno Vamos a intentar ganar esta partida Buena, Frank Vamos, vamos, qué buena Uno menos, uno menos Lo tenemos, lo tenemos Faltan estos dos El Carl es súper pesado Y ahora otra No me lo puedo creer Estoy otra vez dos contra uno, tío Ay, por favor Ay, por favor No Mira, si doy toquecitos así Y ellos no me disparan Me quedo por aquí Y ojo Atención a esto Madre mía, chaval Madre mía, chaval Y no me lo ponen de destacada No me lo ponen de destacada Eso, eso no es destacada Bueno, mira Al menos me llevo al estelar Madre de Dios Y ojo Segundo Stardrop Que no sé qué nos va a tocar esta vez Pero especial Especial Es súper especial Nos toca ahora Súper especial Y súper especial Bueno Nos tocan Al menos no está mal Estos 68 de oro Ahora sí Ahora sí No, tampoco, tío Bueno, mira 52 puntos Y nos dan 50 créditos Que se van a ir para la fama marciana Ahí está Y ojo Porque ganamos la primera partida de cargamento Y vamos ahora por la segunda Pero aviso porque esto marea Y ojo Porque nos toca contra un Doug Pero bueno Vamos rápidamente Y ahora vais a ver por qué digo que marea Porque esto en cualquier momento Va a girar hacia uno de los lados No sé cuál Pero es que mira esto Es como que marea un poco, ¿no? Porque es como que no sabes muy bien Dónde te estás moviendo Y ahora en cualquier momento Va a volver a girar hacia el otro lado Ahora va a ir hacia la izquierda En 3 2 1 Ah, casi No, pero en serio Mira, mira Ahí está Madre mía, chaval ¿Pero qué es esto? Es como que estamos en otra dimensión, ¿no? Es muy raro verlo así esto Vamos a aguantar un poquito por aquí Cuidado con esa ulti de Amber No me hace gracia De hecho no sé quién está arriba Yo voy a intentar llevar la base O bueno, más bien el cargamento 77% Vamos, vamos Presionad, presionad Aguantamos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Lo malo es que no tengo la ulti Ahí viene, viene, viene No, no, pero tengo ulti Vamos, ya está Yis, hemos ganado O sea, de aquí no me mueve nadie ya Lo siento mucho, Dove Pero habéis perdido con un 95% Que se van a quedar, ¿eh? Míralo Ahí está Ganamos la segunda partida Y ojo porque nos falta la recta final En este caso nos dan monedas 150 en concreto Que bueno, no vienen mal Así que bueno, se suman por ahí Y ganamos la primera partida de Atrapajemas Con estelar Por lo que solamente nos falta Una sola victoria Para terminar el desafío Y conseguir además El último start drop de todos Para ver si nos toca algo Que no creo Así que concentración Jair, muévete Jair Y bueno, a ver En este modo de juego Lo que han hecho Bueno, en Atrapajemas Lo que han puesto es la modalidad De hacerse invisible de repente Cuidado, cuidado, cuidado Ay, madre mía Igual perdemos, eh La partida, no sé yo A ver, el centro no sé quién lo tiene Hay un Edgar por aquí Se ha vuelto invisible Pero me lo cargo Me llevo las gemitas yo mejor Y cuidado con la Shelly Madre mía, chaval Se lía, eh Mira, hasta luego el poco Vale, Edgar Aléjate, por favor Señorito, hasta luego Me llevo otra gema Y la partida igual se gana, eh Que parecía perdida Es la última de todas Vamos, vamos, vamos Cuidado por aquí El poco está en esa zona Edgar no sé dónde está Y en cualquier momento Puede saltar Mírale, mírale Es que lo sabía Es que lo sabía Vienes a por mí Pum, vale Buena, buena, buena Vamos Jair, vamos Jair Nos faltan dos Aguantamos, aguantamos Que no se haga invisible todo ahora mismo Viene, viene el invisible Y viene la Shelly también Lo que no me gusta es que viene la Shelly Voy a ir para atrás Mírala, ahí está Es que lo sabía, tío Es que cómo lo sabía Es que cómo lo sabía Y se nos puede complicar El poco ahora tiene las gemas de Jair Muy bien Jair Qué locura Y bueno, a ver Las tiene el poco Que el poco realmente no me da mucho miedo Porque la serie sí que veo que controla un poco más Cuidado por aquí Viene, viene, viene No, 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 no Ay madre Mira, me la llevo yo Eso es, tranquilamente No puedo, no puedo Por favor, por favor, por favor No mueras, no mueras Vete para atrás Vete para atrás Tenemos la partida ganada Sí, 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 eso es Pues oficialmente hemos ganado el desafío Vamos a ver qué nos toca En el último start drop Y tenemos también el icono Que nos van a dar ahora Porque, bueno, el icono El pin de jugador Que es la recompensa final de este desafío Nos llevamos el estelar Y ahí está Felicidades Has ganado el desafío Vamos a ver qué nos dan primero Que es el start drop Y tenemos especial Cuidado Cuida Cuidado Bueno, bueno Digo, digo Épico, mítico y legendario Pero no No ha sido el caso No ha sido el caso Pero épico Bueno Están bien unas moneditas Mira, por lo menos Y me dan una reacción Que a ver, la reacción Tampoco es la más bonita del mundo Pero bueno, está bien Bueno, yo dejo el vídeo por aquí La skin de Meja A lo mejor deberían ponerle El spray y el icono de jugador Que no sé si se lo pondrán O puede que no A lo mejor es una cosa Que solamente le van a poner A skins míticas Como las del Olimpo Y a ninguna más Pero bueno, dicho esto Dejo por aquí el vídeo Recordad que podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!